Realmente los resultados obtenidos para Tokio fue, pudiera decirte que fue casi que individual, fue totalmente particular. Cada atleta se tuvo que sacrificar en hacer su preparación. En el caso de Claudimar, por ejemplo. Claudimar es uno de los ejemplos que logró clasificar y prácticamente que no tenía a nadie que le dijera realmente qué era lo que se hace. Pero bueno, realmente Venezuela se ha caracterizado por ser uno de los países con mejor crecimiento en este deporte. Es un peso, es un peso. Este marico está loco. Es un peso porque eso no queda tan claro. Entonces se queda ambiguo así como que no le pararon bola a los atletas. Entonces no sé, es la federación, pero entonces el ministerio viene y le digo otra vaina, pregúntale a otra vaina. Y ya, oye usted es Marquito, porque después me van a meter peor a mí. Entonces bueno, no, este, ¿cuál es Claudimar? No, no la apoyaron y Andrés tampoco. Entonces tú lo quieres decir que es la federación, pero. Coño, pero que no, Mario, ¿cómo voy a decirlo? Bueno, entonces tienes que decir, sí, es importante para Latinoamérica, que nuestro país esté bien y tal, tal, tal. A continuación.